Baila, baila, rim, 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 rim Zapato, no puedo escuchar más de u Mi nombre es Yaricely Calderón, instructora de los cursos de verano de Shine Academy Academia de Artes Escénicas en la cual los niños pueden practicar, pueden aprender tanto baile como emparelaje Desde los cuatro años en adelante Aquí les enseñamos cómo proyectarse la postura y etiqueta Tanto también pasarelas de Miss como pasarela europea Uno, dos, tres Uno, dos, tres Mi nombre es Roxy Roquebé Y me gusta estar en esta academia porque aprendes con mis amigas, modelaje y baile Y ese fue mi sueño desde chiquita Hola, mi nombre es Chelsea Carolina Feli González Y a mí me gusta venir a Chang'e Academy porque modelar y bailar ha sido mi sueño desde pequeña Y vine a Chang'e Academy a cumplir mis sueños Tres, cinco, seis, siete Un, dos, tres Cinco, seis, siete Me fui Cinco, seis, siete Y un, dos, tres Yo me llamo Abel Y vengo a Chang'e Academy Y me gusta bailar y modelar Y le mandamos un saludo a ti, Mari Baila, baila, Rín Rín, Rín, Rín Gracias por ver el día Adiós Ya 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 Ya